para compañeros como están bienvenidos los canal de los gatos f de automotriz amigos míos esto va a ser un vídeo corto es una invitación a un buen curso de un amigo y colega joel navarro en la ciudad de houston texas señores usted sabía que con una herramienta de estas económica 100 dólares puedes hacer de esto más algunos instrumentos un verdadero analizador de motores puede cubrir fallas que no están evidentes juntas quemadas problemas de tiempos es decir distribución que no está en tiempo infinidad de cosas mala chispa mal combustible sensores de levas de cigüeñal que no trabajan bien y que el escáner no llega a reportar código señores recuerden el escáner hoy día es una tortuga necesitamos tener los ojos directamente en los componentes y la herramienta que te va a mostrar los componentes al momento es el osciloscopio vean tenemos uno tenemos dos tengo otro por allí guardado pero ahora me dice de esta herramienta mt pro 4.1 señores ocho canales hoy día ya tenemos un osciloscopio de cuatro canales a veces nos queda corto compré el mt pro el duro competidor de pico scope y creo que hoy por hoy ahorita 2021 el mt pro es más avanzado a mi modo de ver que el pico scope así que el amigo joel navarro les va a dar un buen curso presencial sobre el uso de osciloscopio análisis de datos de motores utilizando el pico scope utilizando el mt pro y muy probablemente también con los osciloscopios que ustedes lleven a ese curso recuerden que va a ser un curso presencial es decir un curso teórico práctico imagínate así que aprovecha ok no es tanto una promoción sino una invitación recuerden aquí en el feria automotriz lo bueno se recomienda entonces ya sabe señores y en el futuro en un par de meses creo que estaré apto para usar esta herramienta y brindarles buenos vídeos buenos diagnósticos nada señores los dejo con mis gaticos ahí le dejo el vídeo del amigo joel la invitación para que asistan a su curso y aquí abajo en la descripción cómo accesar bueno mi nombre es joel navarro y quiero hacerle una cordial invitación para la clase que estaremos dando en houston texas junio 18 y 19 están cordialmente invitados todos los del área los que quieren asistir contactarme allí a mi información mi correo electrónico que estará aquí en la información muchas gracias a todos les dejaré una pequeña introducción de la clase vamos a hacer una prueba de compresión este pero en cilindra presión transducer compresión relativa al cilindro número uno y le vamos a poner los sensores de pulsos escape y admisión aquí le voy a mostrar aquí una promaster tengo un sensor de pulsos en la admisión tengo el compresímetro en el cilindro número uno y tengo la pinza de amperio puesta aquí en la batería en el negativo puede ser positivo o negativo es habilitado la bomba puesto en el escape de otro sensor de pulsos y guardamos la imagen allí aquí tenemos los tres eventos y hoy los vamos a analizar bueno este vehículo no más cuando ya ha obtenido temperatura normal y es cuando ya no quiere este arrancar entonces vamos a hacer una cosa vamos a tengo la pinza de amperio puesta aquí en el negativo de la batería vamos a verificar la compresión relativa para comparar todos los cilindros voy a conectar todas las bobinas para que no arranque y vamos a hacer la sincronización del cilindro número uno en en la bobina número uno para sincronizar el horno encendido tenemos este en el radiador que va a ser para verificar si la compresión se está pasando hacia el sistema de refiere de repetición aquí está en una repetición de aquí comenzó el cilindro 1 3 4 2 lo que voy a hacer es una demostración en tres ondas este en el osciloscopio y vamos a demostrar cómo funciona la relación entre vacío del motor o sea aquí estoy conectado al vacío y está desconecté la que va para él servo de los frenos estoy conectado allí estamos conectados siendo el número uno para compresión electrónica para verificar la relación de compresión vacío y el pulso inyección el pulso inyección no puedo conectarlo en el número uno porque la computadora no más detecta este el mi file y apaga ese entonces estoy conectado en otro para que podamos ver cómo abren que entonces ahora vamos a ir adentro el vehículo y vamos a observar esto que aquí voy a arrancar el vehículo vamos a poner a grabar el osciloscopio y observen aquí miren como cuando como el rojo cuando suelto e incrementa el vacío la compresión como llega de baja exageradamente baja como 25 30 llega ahora vamos a guardar esto y lo vamos a analizar en la computadora inhala adiós el activo yêu Gracias.